Desde la antigüedad, los seres humanos han intentado conocer y entender su medio y el universo no está exento de esa curiosidad y afán de investigación. Hoy en día, hemos viajado al espacio. Tenemos potentes telescopios y sondas espaciales que nos ayudan a conocerlo. ¿Alguna vez ha llamado su atención el cielo nocturno plagado de pequeños puntos de luz de estrellas? ¿Se ha fijado que parece que las estrellas dibujan figuras en el cielo? Esa impresión inmensa es tan antigua como nuestra propia especie. El sobrecogimiento que nos produce un cielo oscuro, un eclipse o más moderadamente, una fotografía de la superficie de un planeta, de una nova o de una nebulosa, es un sentimiento que el hombre ha experimentado siempre y que nos ha llevado a hacernos preguntas sobre lo que hay en el universo, sobre su origen y sobre nuestro papel dentro de esa inmensidad. Estas preguntas hacen de las ciencias de la astronomía una de las más actuales y de las que más información interesante nos aportan día a día. Y además de aumentar nuestros conocimientos, los objetos del universo nos producen una sensación de paz y de belleza, difícil de encontrar en otros lugares. En esta sección vamos a comprender nuestro universo y la relación de interdependencia que tenemos con él. Al final de este módulo, aplica la evaluación para medir tus conocimientos. Y también realiza la evaluación por pares del proyecto integrador que corresponde a esta sección. Bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!